Y así que se quede y yo soy el host ahorita del juego Oye ya estoy listo Tampoco No te habías metido pinche yes No has muy desaparecido Bueno ves wey que ando jugando Mucho el play 3 wey con el de last of us Es un pinche juegazo Con el que? Ah de last of us Yo no entiendo porque el Z no lo consigue Porque no me interesa Ahorita eso Tengo como otros 500 pendientes Si tú quieres que me añada más a la lista de pendientes Wey no mames pa que Si en la PC que tengo También poquitos otros ahí No los agarro wey No tengo tanto pinche tiempo wey Se me hace mucho gasto Comprarme un playstation 3 Nomás pa jugarte el aso Si esta chido el juego Pero pues tendría que conseguirme Por los de Final Fantasy Online Si si Los de God of War Killzone Andale Los Motorsport Los Resistance Si hay chidos Heavy Rain Ese le tengo más ganas que al The last of us Pero bueno Esa es otra cosa Ya están todos listos o no están listos Maldita sea Simón Ya pasó como casi un año De la última vez que agarramos a esta madre Fiches cabrones Bueno es pa nada Va a salir Borderlands 3 Y todos vamos a seguir en esta madre De seguro ya se les olvidó todo wey Ya se les olvidó quién es quién Quién es allá Qué hacemos ahí Por qué llegamos ahí Qué estamos haciendo Por lo menos supe encontrar a mi soldadito nivel 26 No pues imagínate Ay no encontré nada Tengo que hacer nivel 1 otra vez Si se acuerdan por qué estamos aquí verdad Si O les hago un resumen rápido De lo que ha pasado últimamente en Borderlands No sé por qué tengo esta boca Previamente en Borderlands A ver si le comenté Bueno Previamente en Borderlands En decíamos En 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 Arid Batlands ¿No? Conocimos al Al Claptrap Y luego de ahí Conocimos al Dr. Zed Que nos mandó con su amigo granjero Que nos mandó con un wey Que vengáramos la muerte Del 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 tal Bueno del tal bandido ese Matamos el bandido Y luego ya de ahí fuimos Abrimos el camino Llegamos a esta área de aquí Matamos a los bandidos De la De la carretera Y nos permitieron ingresar a New Haven Y la mandamás de New Haven Es esta Esta sheriff de aquí La Mitad Scarface Espero que evites a los elementos negativos ¿Ya la vieron? Ella es la 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 Vele este lado Está Está dañada su cara de ese lado No está guapa Nomás que La mitad de una cara La mitad de su cara No está tan guapa Pero Bueno Está el maldillo de ladito Siempre Ay wey A ver Y luego Conocimos también Al dueño De Digamos De los carros De la red de los carros Es este wey de aquí Ya te he visto Espera tu turno Como todos ¿Se acuerdan? Ahora dicen que la cámara Bueno ¿Qué contendrá esa maldita cosa? ¿Pero? Sí, pero Pero no Entonces Primero vamos a hacer Misiones Que convengan Antes de hacerlas Tenemos que hacer todas Antes de avanzar ¿No? Que chingados Tenemos que hacer aquí Para empezar El callón de Chrome Hay dos Ruscomón West Carajo Cómo me diste Cálmense Con una fregada Deje Tengo el pinche Volumen bien alto Y Con un carajo A ver Bueno Esa La mandamá Se llama Elena Y New Haven Personas desaparecidas Este estamos aquí Vamos haciendo esta Que estamos ya aquí En New Haven Dice ¿Alguien podría ayudarme? Estoy intentando encontrar A mi primo Sean Esto cae Ahí O algo así Y a su hijo Jet Viven en New Haven Pero llevan semanas Sin Ir a su casa Ni responder mis llamadas Jet Era un jovencito Con problemas Y puede que haya Vuelto a fugarse Sean Podría ir A verlo A buscar Me temo Lo peor Por favor Que alguien los busque Cerca de New Haven Y averigüe Que ha sido de ellos Ok Esa Vamos a buscar a estos Ok De veras Tengo que checar el mapa Porque ustedes ni siquiera Se fijan en eso Ok Ya Vamos a hacer esa Ya ni me acuerdo Que pedo con mi equipamiento Aquí Ni que Ni como Ni cuando Yo te les de mis puntos De mejora Necesito hacer más No Del 10 Dice el del deber Te pierdes ¿No? Ok Es el único Que no me gusta Tu nombre Ah no Ya está Ya está Está apareciendo Se hizo un poquito De lag Coderes tú Cabrón No le eches la culpa Go Si No we Ni madre No yo estoy No mames Pinchas armas Mira Pinchas Armas Están comiendo El debe Apenas Nos llevamos En 5 minutos No he visto Que estuviese Muy bien Acá atrás Pero No tiene Vida No tiene Escudo Cabrón Se les olvidó Lo azul Es escudo Lo rojo Ay Dios Y luego Para empezar Tenemos que darle Toda la vuelta Por acá Porque ahí No va a haber Ahí Ya vi que ahí No hay entrada Todo sellado Oye No sí Pero es que Está sellado Ese lado De aquí Del cañón Este ¿Qué pasó? No le debe Decir a Goca Si compraron Cuando se dio Oferta El borde En las dos Estaban 99 Eso ¿Qué lo compró? No te escuché ¿Qué dijiste? Estás muy bajo Tu audio En el Goca Acerca del micrófono Ah, qué diferencia Ah, ¿qué pasó? Conseguí el Los Planes 2 Para jugarlo en cooperativo Ah, Simón No hay que jugarlo Ese tiene cooperativo O sea, ¿cuánto? De a 1, 2, 1 2 De a 4 De a 4 De a 4, güey Ok, hay que subir Esta cochinada Y los transcreeds Lo están dando gratis, güey Mira, los estoy descargando Pero como vi Que era cooperativo Dije, no, fue el 12 De a 4, 3, güey De a 4, 3, 2 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 A ver, ¿qué puedo comprar? Ya casi no me queda lana Tengo que vender otra vez reliquias Que me dio un güey Me metí a su partida Y me dio un millón y medio, güey No mames De cuerpo a cuerpo Escudos Ok, entonces ¿Cómo está esta madre? Dice que ahí abajo Pero ¿Abajo de dónde? ¿Aquí? O allá metidos En la casita Qué chingados A estar acá En esta otra casita Ok Personas desaparecidas El cadáver corresponde Con la descripción De Sean Le han grabado La palabra Cegador En la frente Con un cuchillo Llevaba una nota En la mano Que dice Padre Me he unido Al ejército Chrome No me busques Me han dado Una vida mejor De la que tú me diste Y un nuevo nombre Me llaman Cegador No, güey O sea, el hijo Lo mató, güey Haz de cuenta De que para unirse A la banda De Chrome Lo mandaron matar Al padre Y para probar De que él lo mató Le escribió La palabra Cegador Le pusieron Un nuevo apodo Le llaman El cegador Y le puso Cegador En la frente Del padre Y lo mató O lo mató Y le escribió Cegador Lo que ha sido Más fácil Bueno, entonces Ya hicimos esa misión Vamos Vamos escuchando Cada vez más Un poco De la historia De la banda De Chrome Que se va viendo Que son unos desalmados ¿No? Caramba De la mierda De la huelps